vale vale gente como están como se encuentren pero bueno pero tío vale vale gente caemos nuevamente vale que vamos a ir con un compañero quitamos esto estamos aquí observando como tan tío y bueno 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 que tremenda tremenda el día de hermanito que bueno ya te veo yo que es tremendo si está bien a ver si es para lo que no crea verdad a ver aquí para que mucha gente vale es primera partida que vamos a jugar hoy primera y última no estamos solamente probando un poquito vale y no sé por qué pero cuando yo veo el directo del directo tío los juegos de fortnite las partidas de fortnite siento que es otro fortnite o sea no sé se ve muy raro como que poco a poco fortnite va cambiando poco a poco fortnite lo van cambiando lo van actualizando y eso me da un poco de miedo también o sea porque cambia bastante ahorita yo lo veo y no sé lo veo bien pero en un futuro lo veo raro o sea lo que para mí pero hoy era bueno mañana va a ser como dos ya yo jugaba esto así se ve el fortnite pues sí efectivamente manito eso pasa y yo lo sé vale a ver a que disparos vale estamos dirigidos de margen y yo dicen como como pongo estilo son varios son varios son varios y los kings ante aquí aquí gente vale no los veo a mí al fondo vale para que para que gente ojo I need help, please Please ¿Hay alguien por aquí? Sí o sí, tío No lo veo Sinceramente no lo veo Pero estoy aquí, tío A ver, que salga A ver A ver, aquí no hay Mierda Se quema toda la casa, tío Se quema toda la casa, tío Aquí hay un cofre también, ojo Ojo con el cofre que está por aquí Antes de que se queme aquí La susodicha casa, tío Que se está quemando ya, eh Ojo con la casa Ojito con la casa Vale, ah, entonces el compañero Ahí al fondo No veo el fondo Vale, he tirado Muertísimo Muertísimo Vale Es que hay otro acá al fondo, eh Hay otro aquí Ah, ese es un nuevo Es un nuevo, es un nuevo Un nuevo, es un nuevo Un nuevo Uff Vale, nada mal, no, nada mal Es que tú Increíble Simplemente fascinante Y ese chaval es obo, ¿qué? Ese chaval es bobo Pero bueno Pero bueno Pero bueno Si me mató un lobo Me mata Vaya Tío, parece novísimo Que tío Un ruptudo Cuando es bobo Es bobo, tío Que sí más, ¿no? Cuando te quiste de pequeño Te caes de pequeño Normal Normal que no te quede a nadie Normal, quizás feo Normal, normal, normal Vale, acá tenemos una trampa Aquí nos ocupamos una trampa como tal Pero ve que aquí hay una También agarramos esto Ya que estamos Perfecto Vale, a ver Cargamos aquí también esto Vale, tenemos aquí una escopeta Tenemos aquí Granadas como tal Un botiquino Un mini No, ¿esto qué es? ¿Qué es? Son minis Vale Tenemos esta Ah Va a estar mal No me gusta para nada Justamente Vamos Vamos Está lejos, ¿eh? Hay una aquí Hay una aquí Hay una aquí Hemos bajado Acá hay otro Hay gente por aquel lado, ¿eh? Vale, martísimo este Vale, hay gente del fondo Están ahí, están ahí, están ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Vale Están Míralo Míralo Que sí están aquí, tío Míralo Que sí están aquí ¿Lasamos esto? Verás, me ha ido lo mismo Momento, momento, momento Acá hay uno La parte de vista Martísimo Perfecto Uy Este caray, yo he muerto, ¿eh? Es el caray, yo he muerto, tío Vale, aquí agarramos a esto Perfecto Y aquí el bono El botequín Botequín Uy, carro Oh Aquí hay gente, ¿eh? Vente, 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 vente Mierda No me gusta No me gusta Estoy mortísimo, estoy mortísimo, estoy mortísimo Estoy mortísimo, estoy mortísimo No veo, no veo, no veo Vale, que muy realmente Vamos Ahí hay un cofre, literalmente Aquí tiene también Veo una abajo aquí mucha gente, bueno, sinceramente aquí mucha gente, se nos puede liar si se nos puede liar, no tenemos nada realmente tenemos el cofre ya está abierto increíble, fascinante, me encanta vale, pues la tengo otra cofre, a ver si la agarramos aquí está uy el compañero creo que venía esta puesta de cofre, ¿no? me tomo esto hay alguien, increíble tío hay gente aquí yo me pregunto sinceramente esta agarramos esto, un momento también aquí esto y aquí también esto vale, acá hay uno abajo un compañero abajo ah, amigo, lo estoy viendo, míralo abajo aquí uno atrás de mí acá hay uno, un momento dos abajo, míralo viene dos abajo dos abajo vale, a ver martísimo martísimo estamos para allá acá viene otro acá hay uno conmigo acá hay uno conmigo, eh cargamos aquí, un momento no puede ser posible déjame déjame, 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 déjame déjame a ver, compañero este, tío compañero este vamos rápido vamos, vamos, vamos vale, queda uno no se puede el compañero eso no hace nada, tío el compañero eso no hace nada, tío increíble, es que yo acá hay uno, ¿vale? pero acá hay uno normal, también yo me iría o sea, también yo me iría si ni siquiera míralo está aquí, está aquí, está aquí ah, no, pero es un bot es un bot, es un bot es un bot vale, bot bot, pero ahí nos vemos bot martísimo el bot perfecto agarramos aquí materiales bueno, materiales, malas aunque tú que quieras de comería que está muerto el Isa el Isa ay, esas no, esas niñas es como, como molestas, tío es que son bots, tío o sea hazme el favor, bonito es que son bots ya lo pero vamos a ver pesado déjame déjame ya pesado a ver, me llevo también esto me llevo esto cargamos esto o no cargamos me pago aquí escudo vale, a ver, entonces en otras palabras ah, mío ya ya veo una cosa una cosa importante vale, a ver, por aquí perfectito estamos un poco probando ¿no? un poco probando qué podemos hacer con qué podemos trabajar y bueno bueno, compañero otra vez muertísimo ¿qué haces allá, tío? o sea ¿qué hace? ¿qué hace hasta allá por favor? compañero es que no quiero no quiero entrar allá ¿do you have enemies? ¿do you have enemies? no sé el compañero lo salva aquí como si nada, tío como si nada como si no pasara nada, tío vale marcar un arma un botiquín hay uno increíble, tío pero vamos a ver, tío vamos a ver vamos abajo tiene un arma, tío pero buenísima o sea buenísima, buenísima arma y uno en el hacha ojo y uno en el hacha un momentito estoy nervioso, ¿ya? estoy aquí nervioso, compañero viene o se va no sé viene o se va tremendos compañeros que no se hacen nada más que estar ahí aquí viendo qué pueden hacer el monito vale, yo también esto por aquí vale, y el like está por aquí atrás, ¿vale? cargamos esto a ver, aquí lo que hice la ventaja que yo hice fue básicamente tomar un poco de cobertura y no era la wey básicamente, ¿no? vale, a ver ah, amigo esa es la trampa vale, la lancha está por aquí, ¿vale? hay uno hay uno por aquí sí o sí ah, amigo está ahí al fondo vale, vale, vale vale, vale ¿cómo pongo la escala esta, tío en la pared? es que, tío me he levantado, tío vamos a subir otra vez esto es increíble, tío qué pésimos jugadores es que te pones con un team te pones con un team tú solo ah, ¿cómo cómo te explico que es una muerte segura ahí, eh? yo me iría o sea, yo míralo cómo pongo ahí, tío o sea, yo estoy más muerto que muertini en su... pero bueno o sea, bueno, tío me están viendo mis compañeros es que están aquí al fondo o sea, literalmente yo puedo hacer dos cosas, ¿vale? una literalmente es irme o sea olvídalo 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 fascinante vale vale volvemos volvemos a caer justamente estábamos checando las especificaciones y bueno y se dan cuenta acabemos de cambiar nuevamente de lo que se veía ¿por qué? la pregunta es muy sencilla me convence todavía sabes como no tiene eso que me llama la atención entonces bueno si no lo tiene no pasa nada simplemente no no tiene ya está vale a ver que me muestra una por esta y esto por esto perfecto aquí tenemos una cosa que me interesa justamente aquí me tomo esto checamos el contorno pero el momento no hay nadie ¿no? pero el momento parece que eras un poco solo no hay pinta de que hay alguien por aquí así que es bueno saber eso escuchemos si dispar toda la cosa pues no sé quién son ni por qué son supongo que son alienígenas este compañero tío es bobísimo cuando eres bobo eres bobo y este es uno que está disparando lo tonto es que está disparando lo tonto hermanito dice que tenemos un poco de mal intermedio se fue suena así raro porque normalmente no pasa eso me acaba de pasar a un compañero por mis narices va a llover aquí justamente y nos tenemos cada siguiente punto que esto hay al fondo pero no sin antes tomar un copre que está aquí arribita ok un copre vale ahí es por eso igual al fondo vale uno bajo o qué vale increíble amigo que se haya al fondo míralo 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 se fue ya bajando míralo míralo le fascinó ¿eh? está aquí está aquí está aquí ahí está no deja de molestar a mi compañero hermanito guaputón que si no te va a llegar papá y te lo va a comer todito ahora ¿qué es eso más compañero donde están? marcamelos ya por favor ¿dónde están los demás? no los da muy cerca ¿eh? qué lástima ay este compañero tío tremendo ¿eh? tremendo 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 cargamos aquí todo esto hay un compañero muerto y una compañera bueno básicamente en las últimas ¿no? básicamente van a recuperar el compañero este y nos debemos que ir ya en 20 segundos ya el punto se cierra entonces vámonos pero ya manito y este compañero es novísimo porque en vez de tomarnos o sea está disparada tonto vale bajamos por aquí justamente vale ah mira con una orina perfecto me sirve me sirve me sirve el compañero de aquí volviendo me voy a llevar esto para mis compañeros vale no sin antes ya monas van están aquí vale ahora sí vamos con mis compañeros aquí al fondo increíble eh encender get up get up the alien partner 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 get up get up now que son movísimos tíos es que son movísimos ya yo paso ya yo paso yo paso yo paso no se queden subir perfecto hay que hay que se vean nos vemos después vale vale vamos por acá directamente vale por aquí yo no veo a nadie vamos a marcar aquí que no sigue esta parte vale ya vamos a ver que tal nos va aquí hermanito normalmente debería de haber debería de haber alguno yo digo así que entremos con cautela pero al parecer aquí no hay nada en el cielo hay uno en el cielo hay uno cerca pero hay uno vale aquí no hay nadie vale aquí está más solo que solín vale vamos por aquí también un abajo perfecto me encanta es que tío yo no sé qué están hablando tío no sé qué están jugando si les digo claramente vámonos ya hermanito y aquí espanta no 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 me quiero quedar ah perfecto quédate quédate y tú me cuentas quédate y me cuentas qué te pareció sabes o sea ese chaval el otro júpiter está moviando ahí arribita fascinante para entrar estamos ya en nuestra bola un poquito ya que la gente aquí está medio mensa y bueno a ver ese compañero va a morir sí o sí lo van a dejar morir está más que claro yo no voy por allá vale me voy a mi bola vamos a checar justamente ah es una gallina uy cual gallina cual gallina cual gallina va a meter aquí hay un team tío aquí hay un team aquí hay un team aquí hay un team momento 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 no me mató me ha bajado tío me ha bajado me ha bajado me ha bajado momento aquí aguantamos uish movísimo vienen para acá eh jute ahí nos vemos ay como se acaba de subir el chaval ese tío fascinante es muy bien